Gracias querido Garcilaso también para hacer el fondo en guitarra para darle más fuerza a la noche a esta quinta noche aquí estamos en la mitad señoras y señores mañana como dicen los burreros esta damos vuelta estaremos dando vuelta el codo para entrar en la recta final ahí está Caranta Revenca arriba señores se va el hombre Jesús María vamos Gatica ahí está Gatica señores ahí está el campeón vamos Gatica todavía este es el bicampeón señores el hombre de América ahí está el traveso era un animal de reales ahí está el de encimera tremendo trabajo tiempo, tiempo el aplauso, el aplauso, el aplauso para vos Gatica, Gatica, Gatica para vos el aplauso y el canto de un fallador y lo mismo que Cabral ahí está el apadrinador en Anca lo fue llevando al campeón, digo al campeón al abrazar estas cuerdas al abrazar la guitarra le canto al Freddy Gatica si me cabe una sonancia y toda América entera lo aplaude en esta ocasión y América su pago a través del televisor amigazo Mario escurria alzo en el cielo la voz la milonga corralera que tiene olor a fogón lucha en complear Jesús María cantará la milonga corralera y la milonga corralera ¡Gracias!